Vamos a lavar a Edel, porque está muy marranino. Y Edel, de momento, no se queja del agüita, porque hace mucho calor. El marranito, mira que le gusta mucho el agüita. ¿A qué sí? Míralo. Ahora, cerramos el agüita y ponemos champú. Ya verás, qué guapo y qué limpito que voy a estar. ¿Ves? ¡Oh, qué guapo que me están poniendo! Porque tengo todas las patitas sucias, sucias, sucias. Y estoy muy blanquito de patitas. Tengo que estar muy guapo. Para que me vean en el video lo guapito que estoy. ¡Oh, qué patas más sucias! ¿Dónde te has metido? ¿Dónde? Dime, ¿dónde estás metido? ¿Dónde? ¿Dónde? Y mira qué quietecito que me estoy. Y qué bien que me he puesto. ¿Eh? Porque a mí me gusta el agua. Y el jabón. Me están poniendo todo limpito. Todo, todo, todo. Tengo el pulete, el rabito, las patitas, la barriguita, sí, la cabecita, el morrito. ¡Oh, yo, 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 yo! Este jabón no pica. Es muy buen jabón. Ahora, a enjuagar. ¿A que sí? ¡Oh, qué agua, monstruosquice! ¡Qué buena! Con el calor que hace ahora en julio. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien que me porto, eh! Soy muy buen chico. Y me dejo lavar. No protesto.